¡Ey! ¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Bueno, espero que estén muy bien, sin COVID obviamente Y en el video de hoy les voy a contar un story time Que no, no es clickbait, aunque hayas dicho por el título Esto es clickbait fijo, esto es mentira, que no sé qué No, no, es una historia real, 100% real, no fake, que me contaron Y que yo se la voy a contar ahora a ustedes Porque me parece una historia increíble, o sea, donde se ve Donde se ve todo, todo lo que pasa en el país, en la juventud y en todos lados literalmente Así que espero que te guste el video Y que esto, esto obviamente no es lo que estás pensando, esto es orégano O sea, es orégano, lo acabo de coger de la cocina para hacer la miniatura y todo eso Para que se vea bien Así que, bueno, empezamos con la historia Y bien, para empezar, esta historia me la contaron hace unos cuantos años ya Pero para no perderme en ningún detalle, estoy hablando con un amigo que me Bueno, el que me la contó pues prácticamente Para que me cuente detalles y sepa bien qué decir, o sea, sepa bien qué Cómo decirlo, ¿no? Y todas las cosas, pues para no perder nada Y que ustedes estén bien enterados de lo que sucedió Y bien, la cosa es que hay un chico que fue expulsado de su colegio Porque tenía marihuana en el colegio Literalmente fue al colegio con marihuana Lo encontraron y lo expulsaron Ahí está, fin de la historia No mentira La cosa es que el chico estaba en su salón pues tranquilo Pero no así medio vago pues el muchacho sentado con su casaca en el respaldar Y estaba ahí tranquilo de la vida en su clase viendo la clase pues así de Imagínate que sea de biología Sí, que el H2O luego se evapora y no sé qué Y el chico está ahí pues diciendo al H2O no sé cuántos Y entra el coordinador del grado, imagínate Entra el coordinador y llega así todo serio pues como tiene que ser el coordinador de muchachos Requisa Hoy día vamos a revisarlos porque ya saben que no se puede traer nada acá de tecnología No sé qué, no sé qué Vamos a revisarlos y a quitarles lo que no esté permitido Entonces entra el coordinador y dice Tú, tú Señorita Tráigame su casaca por favor, sus cosas para revisarlas Y empieza el señor a buscar así A revisar muy por encima por así decirlo Me dice muy por encima Y dice ya tú estás limpia, toma Y le entregas sus cosas Luego dice a tal muchacho Oye tú muchacho, pásame tus cosas no sé qué para revisarlas Revisa así por encima No es como que se ponga a husmear No, no, revisa por encima, mueve las cosas Y dice ya tú estás limpio, toma Luego va con el pata este que fue el expulsado Y le dice tú, tú, este, acá compadre Pásame tu casaca Ni siquiera dice pásame tus cosas, tu mochila No, no Pásame tu casaca porque la vamos a revisar O no, no, pásame tu casaca porque quiero ver el nombre de tu promoción Y el nombre de la promoción estaba literalmente en cualquier casaca Pero se la pide a él, al vago ¿Por qué? Porque sí, ¿no? Porque quiso, dice Entonces ahí va mi pata a decirle como que no, profe No, no, así está bien, no sé qué Y el profe dice no, no, no Que pásame tu casaca porque sí, quiero ver el nombre No sé qué, pásamela ¿Por qué? ¿Por qué tienes miedo? O sea, pásamela Y ahí va el chico pues Ya, profe, a casa, bien, tenga la casaca Y el profe así de a ver, a ver, a ver, aquí qué hay Y empieza a buscar así Había un bolsillo, me dicen por ahí escondido Abre el bolsillo y pa Literalmente hace esto Literalmente está buscando así, hace así Entra al bolsillo, mete la mano y Saca un frasco con marihuana Esto es orégano, ya les digo Y ya pues la cosa es que el profe se quede así de ¿Qué está pasando aquí? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué puedes explicarme? No sé qué Y bueno, acá un pequeño inciso Y es que al parecer al muchacho lo acusaron No es como que el profe haya dicho Como que de la nada voy a ser requisa No, no Parece que lo acusaron O así más o menos es lo que me han dateado Y ya pues la cosa es que el profe se quede así de Oh, pero ¿qué es esto? No sé qué ¿Qué pasa? ¿Por qué has traído esta cosa al colegio? A la oficina A la oficina de dirección Vamos ahorita a la oficina a conversar Que no sé qué Y ahí va pues el profe todo molesto El pata ahí atrás, ¿no? De pucha me descubrieron ¿Qué va a pasar ahora? No sé qué Y ya pues la cosa es que llegan a la oficina de dirección Llaman a sus padres Y dicen no de señores Le hemos encontrado esto a su hijo Vamos a ver qué hacer Porque o sea No sabemos qué hacer O sea, ¿quién se imagina, no? Un muchacho de Que sería 16, 17 años Creo que Que tenía Me dijeron Que te rega esto al colegio Que no sé qué Y es pésimo No sé cuántos Y empieza, ¿no? Ahí un poco el dilema De qué va a pasar Qué van a hacer Y cosas así Entonces ya pues se los llevan a su casa Porque obviamente no se va a quedar ahí Lo suspendieron creo Lo llevan a su casa Y después ya como que Bueno, señores Hemos decidido darle de baja a su hijo Porque esto no se puede permitir Somos un colegio De bien Católico Que tiene normas Que es lo máximo Y vamos a A expulsarlo Porque nos sobra el dinero Y no nos importa Si pagan o no la matricula Nosotros lo votamos Y ya pues el asunto Es que lo votan Pero le dicen Ojo a esto Aquí se ve La calidad de De estado De país que somos Que no importa más El qué dirán La imagen que tiene uno De cada De cada Mismo No sé cómo decirlo La imagen que quiere dar uno al mundo Es lo que más importa O sea, no importa Si le das un mal ejemplo Al muchacho O sea que Ya está mal Por así decirlo Para llevar esas cosas al colegio Le das aún Una peor imagen Pero ya La cosa es que le dicen Como que Bueno, señores Este Nosotros le vamos a expulsar Pero como somos un colegio Católico De bien No queremos perjudicar Al muchacho Obviamente Y queremos hacerle bien Vamos a decir Que fue expulsado O bueno Que no fue expulsado Vamos a decir Que Ustedes se tuvieron que ir Porque ya no se alcanzaba el dinero Para pagar la pensión del colegio Porque diremos Que somos un colegio caro Y que ya no lo podían permitir Y que ya no tenían para pagar Y bueno Está bien Que le dijimos Que ya está bien Que se podía retirar Y así fue O sea El muchacho En lugar de ser expulsado Por así decirlo Por tener drogas Literalmente Porque dijeron Y le dijeron esto al pata No querían que salgan al periódico No Chico tal Es expulsado de este colegio Porque tenía marihuana Chico tal Es expulsado Drogadicto Es expulsado del colegio No sé qué O sea Tú imagínate El dilema del colegio De a ver ¿Qué hacemos? Tenemos a este muchacho Acá Que lo queremos expulsar Porque trajo marihuana Al colegio Y luego tenemos Por este otro lado A la prensa A los periodistas A los periódicos Que como saben Pues En Perú Poco falta Para que saquen a la luz Cualquier cosa Que no vamos a decir Que lo hemos expulsado Porque trajo marihuana O sea ¿Dónde queda el colegio? ¿Dónde queda nuestra imagen? ¿Qué integridad? ¿Qué valores? ¿Dónde quedamos? O sea ¿Dónde queda todo eso que decimos Que le enseñamos a los chicos A ser chicos de bien? O sea ¿Cómo es posible? Entonces le dicen Bueno Mira Si tú dices Que te fuiste Porque no tenías dinero Para pagarlo Nosotros Como somos un colegio Muy bueno Y te queremos ayudar Porque obviamente No queremos perjudicar A nuestros alumnos Te vamos a aprobar Todo el año Con 15 Excepto el cuarto bimestre Porque obviamente Aquí no te vas a graduar Entonces ¿Qué es lo que pasó? Que el colegio Para librarse De toda esa mala imagen Que se iban a ganar Por el chico este Que había llevado marihuana Le dice Como que ya te aprobamos Y bueno Aquí no pasó nada Tú te fuiste Porque no tenías dinero Y ya suficiente Entonces Bueno Para empezar aquí Otro inciso Para darnos cuenta ¿No? De ¿Qué hace cada quien Por su imagen? O sea Tanto importa la imagen Que das al mundo Así parece Que haces lo que sea O sea Un colegio Que supone que es de bien Que te ayuda Que no sé qué Decirlo muchacho Que ya está Por decirlo Malos pasos Mostrarle que tú Supuestamente el bueno También vas a hacer Como que corrupción Algo malo Para que tú quedes bien Así de buenito Te hace pensar muchas cosas De cuánta gente Que se hace la buena Puede ser mala por dentro Cuánta gente que parece buena Puede estar haciendo mal las cosas Y solo para Y solo te miente Y te hace pensar Que eres bueno Porque es lo que le conviene Por así decirlo Entonces Ahora ya acabó Por ahí la historia del chico Y cómo fue expulsado Pues por tener marihuana Y ahora viene el después ¿Qué pasó? Porque eso también es importante ¿Ya? Eso también es muy interesante Y la cosa es que ya Pues el chico se va del colegio Obviamente aprobado Como con 15 Creo que aprobó Todos los cursos De los tres bimestres Porque le dijeron Te aprobamos Pero no vienes nunca más Al colegio Aquí no pasó nada Y tú te fuiste Porque no tenías dinero Y así fue El chico se fue No fue nunca más Al colegio Y la aprobaron con 15 O sea Tú imagínate ¿Tú qué crees? O sea No sé si alguien del colegio Me esté viendo Pero piensa O sea Que te dicen que Que te van a aprobar con 15 Todo el año Simplemente porque Es algo mal Y te botan O sea Hay gente que está Luchándola y estudiando Siempre para aprobar con 11 Y acá a este causa Lo aprueban con 15 siempre O sea ¿Dónde quedas en la cabeza? O sea Menos con 11 No dices ¿No? Por lo menos Pero no Como un buen alumno Se va con 15 Así Ya pues La cosa es que El muchacho ya Se va con sus libretas Un certificado De que estuvo Hasta el tercer bimestre Con 15 Así de Soy un buen alumno O sea Colegio tal Este Todo bien La cosa es que Se va a Lima Porque el chico Era de provincia Se va a Lima A buscar colegios ¿No? No sé si sabrás Pero hay colegios por ahí Que son pura finta Pura trafa De Sí mira Tú nos pagas aquí Cierta cantidad Y te decimos Que has aprobado Con tanto de promedio Y te certificamos Todo No sé qué Y tú ya estás Por la universidad Y así fue O sea Si tú no me crees Pregúntale a tus padres Pregúntale a algún amigo Tío, primo Lo que sea Fijo que alguien sabe Pregúntalo Donde sea Pero te van a decir Que sí Que hay colegios Que te hacen trafa Literalmente Te aprueban Porque sí Y ya pues El chico va ahí Dice Ya mira Vengo de tal colegio Quiero aprobar Porque tengo que aprobar Obviamente El colegio Si quiero estudiar En la universidad Y no sé qué Entonces ya Le dicen Ya mira Como tú vienes De este colegio Que es bueno Que no sé qué Te vamos a cobrar tanto O sea Tienen hasta tarifarios Dicen que la gente No es discriminadora Pero ahí están Sus tarifarios Según colegio Según lo que pagaban De pensiones No sé qué Ya tú estás aquí Tienes que pagarnos tanto Para que te aprobemos Y si quieres Que te demos Más beneficios Ponte mejor promedio Que te recomendemos O que algo así Tienes que pagarnos más O sea Así Tenían de todo O sea Así como un servicio De No sé De cine Que tú pagas por tu entrada Ellos tenían su entrada Aparte tenían confitería Tenían Así de pro Son estas cosas Ya la cosa es que el chico dice No no Yo solo quiero Que me aprueben mi cuarto dimestre Y ya está Es suficiente Entonces paga Le aprueban su cuarto dimestre Certifican Todo listo Entonces luego va Su historia con la universidad Porque si el pata Está en la universidad Y ahora Como Esto también se lo voy a explicar Bien 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 Y es que El asunto es que el chico Llega a la universidad Así de Miren Yo Estuve en este colegio Pero ahora me fui a este Porque no me alcanzaba el dinero Así que Bueno ¿Cómo puedo hacer? Porque El colegio anterior Donde él había estado Pues donde lo votaron Tenía como que Una afiliación con una universidad Donde si tú acababas ahí Entrabas directamente O sea Así me dijo él A mí me dijeron Que Igual había examen O algo así Pero Pero no Resulta que Que No sé Que tú acabas en el colegio Y entrabas No sé Como te digo Pues tengo mi pata Que me contó Y también me puse en contacto Con el pata Al que le pasó todo esto Para tener los detalles Y uno me dijo Que examen Y otro me dijo Que no Pero Bueno Yo voy a hablar Como el pata Que le pasó Pues Me dice él No de que No no O sea Te dicen que tienes que Hacer un examen No sé qué Pero no Al final Todo el mundo ingresa O sea Tú acabas en el colegio Y tú ingresas de por sí O sea Ahí también se ve la trafa Tipo ¿Por qué pagas un buen colegio? No no Es que yo quiero que mi hijo Tenga educación de calidad Tenga valores Sea lo máximo Y al final lo que sucede Es que tú pagas un buen colegio Para que tu hijo Tenga ingreso directo Porque tiene contratos Con la universidad Así es la realidad Y ya Pues la cosa es que va el muchacho ¿No? De sí Miren Yo estaba en este colegio No podía pagarlo Me fui a Lima Terminé aquí No sé qué Y la universidad De ¿Qué hacemos contigo? O sea Mira Tenemos afiliación Con este colegio Pero Pero tú terminaste en la Lima Así que ¿Qué te parece esto? Mira Como estuviste en este colegio Te vamos a dejar ingresar Sí Porque sí Pues estuviste ahí Pero como vienes de Lima Te vamos a cobrar más Porque nos conviene cobrarte más Porque obviamente Somos un negocio Y queremos dinero Y ahí va el muchacho Pues de Ya está bien No sé qué O sea ¿Qué le quedaba? Pues no tiene cómo Refutar su Su historia Entonces ahí va Dice ya Está bien Sí Ingresó Porque el colegio Tiene convenio Y le cobraron más Porque venía del colegio De Lima Y ya pues El muchacho Ahora tiene 3 años En la universidad Está No sé qué carrera Estará estudiando No le pregunté Está feliz Sigue medio vago Porque bueno Se supongo que así será Su forma de ser Y algún día cambiará No lo sé Esperemos que por su bien sí Y nada Espero que te haya gustado el video Espero que te hayas entretenido Espero que hayas entendido Un poco de cómo funciona el mundo ¿No? Qué historia tan interesante Porque la verdad es que es una historia Bastante interesante Llena de De giros inesperados Y de cosas Que nadie se espera Como que el colegio Bueno Te diga Mira Si dices que no Aquí no pasó nada Que no hubo nada No dices nada Este Te vas como si fueras un buen alumno O sea Ahí se ve Que los buenos También son malos Que los malos al final Sigue siendo malos Y nada Que cualquier persona Con un poco de dinero Puede Puede seguir Progresando en la vida Tipo El pata hizo malas cosas Pero como tenía dinero Para pagar Ciertos Como que truquillos Por ahí Se salvó Está en suena En la universidad Va a terminar Más que fijo En la universidad Eso espero Va a trabajar Y va a seguir con su vida Y al final El colegio va a seguir impune Él va a seguir impune Excepto por la gente Que sepa lo que pasó Y nada Espero que te haya gustado el video Suscríbete Deja un like Porque la historia ha sido buena Suscríbete Porque el canal es chévere Hay historias Hay cosas de gimnasio Consejos Chicas Todo lo que tú quieras Y nada Compártelo Suscríbete Deja un like Sígueme en Instagram También que te lo dejo En la descripción Y ahora sí nos vemos En los siguientes videos Chau